para que la ciudadanía empiece a notar una respuesta más rápida. Te comento que en principio de año, si metimos muchas cuadrillas en toda la ciudad, llegamos a beneficiar a toda la ciudad, se dio un cambio radical en el tema del bacheo. Claro, llovió, y puedo decir que en cuestión de un mes, haz de cuenta que empezamos otra vez a cero, porque se empezó otra vez a trabajar. Un defecto, tocas un punto importante ahí, que pareciera que, por un lado, porque hay mucha queja y lo sabes de mucha gente, de que no se estaría haciendo nada, sin embargo, efectivamente, hay varias cuadrillas trabajando, pero señor, es un punto importante, que los pavimentos ya están demasiado viejos, antiguos, y toca llegar a ustedes con ese tema, y que ahora resulta un poco complicado rebasar. Esto, ¿cómo le van a hacer para atacar un bien al 100%? Y que para el, pues ahorita estamos en la temporada de lluvias, y bueno, por un lado atacan, y pasan los vehículos, y surgen nuevamente los baches. Entiendo entonces, para el siguiente año, tendrían que cambiar cartetas, pasar a fábricas concretas de varias calles. Nosotros tenemos un plan que vamos a ir rehabilitando por partes de la ciudad y a calles concretas. No nos queda, no podemos soltar lo que es el tema de los baches. El tema de los baches que vamos a seguir atacando, o donde se van destapando, vamos a incrementar, a trajetito, a 30 cuadrillas. 30 cuadrillas ya vamos a dejar de planta una cuadrilla por zona. O sea, no vamos a ir abarcando ahorita que vamos, por lugares que están afectando, o mandando las cuadrillas, sino vamos a crear una cuadrilla de plantas, digamos, en el Coyol. Una cuadrilla de plantas o dos, en el medio. Una cuadrilla de plantas de reformas. Una cuadrilla de... ¿A partir de cuándo? Eso lo estamos realizando para arrancarlo el año que da la necesidad que se puede decir que se creó con las lluvias. Vamos ya a incrementar las cuadrillas para tener una respuesta más rápida, y ya que sea un mantenimiento constante. ¿Pavimentaron calles nuevas con asfalto y con concreto hidráulico? Sí, de los 300 millones de pesos que hicimos nosotros en obra este año, 85 millones de pesos decidió el alcalde meternos en pavimentaciones. Muchas pavimentaciones que hicimos nosotros son de tierra a asfalto. Entonces, pues, lo que pasa muchas veces nos preguntan que dónde está la obra, que no hemos hecho nada. Las obras que estamos haciendo están en colonias por donde la gente no pasa. Es el sector popular, artículo 123, está en Playa Linda, María C. de Rojas, no son calles que te queden de paso a tu trabajo, no son calles que... No son calles que se ven. No son calles que se ven. No son calles que se ven. No caen en cemento. Pero... La gente que vive ahí, obviamente, dice que no está en casa, ¿no? No, y más que si caes en un tema de insalubridad en donde están viviendo, porque se les encharca, se les encha en mosques, enfermedades. Entonces, no podemos ignorar el hecho de que es gente que vive en tierra todavía. Entonces, el alcalde con la decisión de cerrar cuadros y de esa manera, a través de los medios, como está dando la oportunidad, podemos compartir que sí estamos haciendo mucha obra. Hemos venido inaugurando obras desde principios de año, inaugurando obras. El alcalde no ha estado dando balderazos de salida. Él se ha dedicado a inaugurar obras ya terminadas, por lo que nosotros podemos estar con la tranquilidad que se ha invertido el dinero en las partes de la ciudad más necesitadas. Estamos pegando los índices de pobreza de la ciudad, lo cual nos beneficia como ciudad a todos a nivel federal, porque entonces dicen, ellos te califican, a ver, ¿dónde se invitan los recursos? Ah, no, mira, sí los están invirtiendo las obras en las zonas de alta marginación en su ciudad y te prenden con más recursos. Es uno de los programas que está manejando el presidente Enrique Peña Nieto. Está, ¿qué dice? Dicen que el programa del Fondo Interestructura de la Ciudad Municipal, se va calificando si metes en los polígonos de alta marginación. Entonces nosotros nos especializamos en hacer eso este año. Y bueno, aprovecho para comentarte que estamos haciendo una planta de tratamiento de aguas negras. La última planta de tratamiento lo hizo el papá del alcalde. Y estamos metiendo a la par de eso, estamos metiendo 28 kilómetros de drenajes. Las obras de drenajes son las obras que normalmente nadie les gusta hacer. ¿Por qué? Porque van enterradas. No se ven. No se ven, son incómodas, la gente desinunda. Entonces son cosas que nadie le interesa hacer. Sin embargo, son compromisos que el alcalde hizo en campaña. Y la gente que estamos nosotros trabajando ahí, la gente tiene cosas céntricas en su casa. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Porque estamos metiendo 28 kilómetros de drenaje que equivale casi de aquí a la primera caseta de la antigua. Entonces es algo que además impacta ambientalmente, como sabes. Ayudamos al medio ambiente a la par. Y de esa manera nosotros vamos a seguir trabajando fervientemente en el tema de los drenajes. Porque todavía faltan muchos lugares por atacar que tienen problemas de aguas negras en la ciudad. Que el drenaje los fijan a la calle. Digo, si a él no les puedo, no sea la que no sea el problema porque van a ir a la ciudad, ¿no? Pero muchos ciudadanos no lo conocen porque no pasan por ahí. Entonces no saben la problemática. Ya digo, yo me... No, y es que además algo que le tocó a este alcalde, alcalde Pó, es que es impresionante, impresionante. Ya de la cruz, ya hacia la zona norte, prácticamente ya estamos llegando con antiguas. Y es lo que dice que está pendiente de Quintarimoya, la introducción de drenaje allá en la Valencia Díaz. Y en las colonias del Árubo a Medellín. No, esto va a ser lata. Gracias. Granada. Y de la gente, cuando vamos a meter el drenaje, nos dicen, no, a mí se me hace que van a dar un banderazo. Y se van a tomar la foto y se van a ir. Entonces les digo que gracias por darme esta oportunidad. Nada más para concluir, arquitectos, a los grandes directores de las públicas del interés de la cruz. Entonces el plan para este próximo año, digo, estamos hablando de concluir, el informe es el 15 de diciembre. Para el próximo año, ¿cuál es el plan? El plan va a seguir trabajando, va a seguir trabajando en los índices de pobreza de esa ciudad. Son más granajes, más plantas de tratamiento. Y tenemos la oportunidad también de hacer un paso vehicular conjunto con el API, aquí en el domenio, donde está el paso de ganado, que es donde la gente históricamente pasa. Ayer se firmó que había un convenio con el API, donde llevamos a ambos a hacer una ligación. ¿Va a tener un común distribuidor vial o pequeño distribuidor vial? Más bien sería un paso vehicular para evitar el paso de ganado, para atroir toda la gente que va a la zona norte, se lo muere, toda la zona de allá. Es el tunelito. Es el tunelito. Es un paso de ganado. Muy bien. Pues gracias. Pues nada más a mí me gustaría preguntarle, arquitecto, ayer escuchamos yo al alcalde, ¿y usted está en la posición del puente peatonal, haría en el distribuidor de la boteclaria, ¿es así? No, yo creo que hay un mal de información. Nosotros no participamos en eso, es una inversión completamente estatal que están haciendo hoy. Cabe mencionar que ese distribuidor vial no se hizo para los pueblos centroamericanos. Está la confusión de, el distribuidor vial no quedó para los centroamericanos, no, ya está funcionando, pero ese distribuidor vial viene ya muchos años. Sí, es el proyecto. Es el proyecto, no era como planeado para los centroamericanos. Digo, si está o no está, el beneficio del distribuidor se va a quedar a pesar de los centroamericanos o no. Pero eso es una obra que tuvo problemas con contratistas, pasa a muchas ocasiones, tuvieron que recontratar y volver a sacar la obra. Pero yo creo que el distribuidor tiene buenos avances, ya habilitaron uno de los trastos. Y seguramente yo lo calculo como unos 60 días, debe ser terminado y ya todo. Entonces, eso fue una confusión eso de que el ayuntamiento va a participar en esta construcción de este puente personal. Es exclusivamente inversión del gobierno del Estado. Sí, porque nosotros estamos realmente metidos haciendo obra en los colones, no es necesaria de hacer obra en los colones, no es necesaria de hacer obra en los colones. Por favor, no está en la vuelta. Muy bien. Pues le agradezco mucho al arquitecto Salvador Barberto Navarro, director de obra pública del Ayuntamiento de Veracruz. Y mañana aquí, a Cruz Puente de Noticias. Vamos a una pausa. Nosotros pasamos en Veracruz, los teléfonos 936-827. Muchas gracias. Invítanme más seguido. No.